¡Suscríbete al canal! 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 Es una de las rutinas con más beneficios que podemos tener en la vida. ¿A ti también te gusta tener un rato para la lectura, Bigotes? ¡Claro que sí! He aprendido muchísimo leyendo, desde cómo cuidar a las vaquillas que tengo en mi rancho para que den más leche, hasta lo difícil que puede ser el desamor con la historia de Romeo y Julieta. ¡Ah! ¡Ya te pusiste bien romántico, Bigotes! Pero ¿sabes qué? ¡Tienes muchísima razón! Aunque actualmente hay otras herramientas que nos permiten entretenernos, apreciar, valorar y procurar un momento de lectura nos ayudará muchísimo en nuestra vida. Y es que leer tiene muchísimos beneficios, tanto para adultos como para niñas y niños. Y también para los ratones lectores. ¡Es verdad, Bigotes! Por ejemplo, cuando tenemos el hábito de la lectura, aprendemos nuevas palabras y nuestro vocabulario se enriquece. ¡Correcto! Yo aprendí la palabra descuajaringar, que significa estropear o romper algo. Mis sobrinos ratoncillos descuajaringan todo lo que se les pone enfrente. Deben ser tan listos como tú, Bigotes. Y es que la lectura nos ayuda también a desarrollar la comprensión lectora, es decir, a entender bien lo que estamos leyendo. Y entender bien lo que leemos se reflejará en nuestra vida diaria con mejores calificaciones y hasta para hacer correctamente una receta de cocina. Así nos quedará un platillo delicioso. ¡Qué importantísimo punto, Carmina! A mí ya se me pasó y por no leer con detenimiento, le puse más sal a un pan que estaba horneando y quedó de un sabor bien gacho. Para no desperdiciarlo, pues me lo comí, pero mi pancita al mero rato repeló. ¿Saben para qué más nos ayuda la lectura? Para desarrollar nuestra imaginación y creatividad. ¿A poco no les ha pasado que están leyendo y cuando menos se dan cuenta, ya tienen todo ese mundo imaginario en su cabeza? Es verdad. La lectura nos lleva a conocer mundos maravillosos, personajes fantásticos y escenarios extraordinarios. Es cierto, es cierto. Yo leí el libro La Historia Interminable y mi imaginación me llevó a conocer el mundo de la fantasía, la destrucción de la nada y el castillo de la mano vidente. ¡Qué bonito, bigotes! Además, algo muy importante que también nos da la lectura es que nos ayuda a tener una mejor expresión, es decir, que podamos decir lo que sentimos y pensamos más fácilmente. A mí la lectura me ayudó a ser más concentrado, pues cuando me gusta una historia, no puedo soltar el libro hasta terminarlo y eso requiere de mucha concentración. Es verdad, Mauricio. Además, la lectura nos enseña a ser empáticos, pues cuando lees diferentes historias, conoces nuevos personajes y entiendes otras emociones, es decir, aprendes a ponerte en el lugar del otro. Podríamos pasar muchísimo tiempo platicando de todos los beneficios que nos da la lectura y lo mucho que la apreciamos. Pero nunca les va a gustar tanto como a un niño que conozco. ¿Cómo de que no? ¿Pero por qué le dices eso, bigotes? Bueno, porque a ese niño le gustan tanto, tanto los libros que hasta se los come. ¿Cómo crees, bigotes? ¡De verdad! Pongan mucha atención y vamos a conocerlo con la siguiente historia. ¡Historias con valores que te tocan el corazón! ¡Que te llegan al Yolotl! Adaptación del cuento El increíble niño come libros de Oliver Jeffers A Enrique le encantaban los libros, pero no como a ti y a mí. A él le gustaba comérselos. Todo empezó por error una tarde que estaba distraído. ¡Qué bonito libro! ¡Se ve sabroso! ¡Voy a probar comerme una palabra! Luego lo intentó con una oración completa y después la página entera. ¡Sí! Definitivamente le gustó. Para el miércoles, Enrique ya se había comido todo un libro. Y para fin de mes podría atiborrarse un libro completo de un solo tirón. Me gusta comer todo tipo de libros. Me gustan las novelas, los diccionarios, los almanaques y atlas. Libros de bromas, libros de historia y hasta de matemáticas. Pero sin duda, los rojos son mis preferidos. Enrique devoraba los libros a un ritmo increíble. Pero lo mejor era que entre más comía, más listo se hacía. Uno. Libro entra a la boca. Dos. Información llega al cerebro y cerebro crece. Tres. Barriga llena. Una vez se comió un libro sobre pececitos. Y enseguida supo cuál era la mejor comida para su pez, Jinger. Un día hasta pudo resolver el crucigrama del periódico que hacía su padre todas las mañanas. La palabra que falta es epopéico. En la escuela, varias veces entendía más que sus propios maestros. ¡Esta es la fórmula correcta para llevar un cohete a la luna! A Enrique le gustaba ser listo. Pensaba que si seguía así, podría llegar a ser la persona más lista del mundo. Así que siguió comiendo libros. Y se fue haciendo más listo, más listo y más listo. Pasó de comerse un libro entero a comerse dos o hasta tres. Podían ser sobre cualquier cosa. No era melindroso. Pero las cosas empezaron a ponerse complicadas. Enrique comía demasiado y además muy, muy rápido. Se empezó a poner verde. ¡Más verde! ¡Verdísimo! Hasta que corrió al baño para sacarlo todo. ¡Oh, no me siento muy bien! Empezaba a sentirse un poco enfermo. Dos más seis es igual a un elefante. Pero eso no era lo peor. Todo lo que iba aprendiendo se volvía un revoltijo. Porque no le daba tiempo de hacer la digestión. A ver, tú, Enrique. ¿Cuál es un animal mamífero? ¿Un cocodrilo? Enrique empezaba a no parecer tan listo. Ya no más libros, Enrique. Ya no los van a poder aguantar ni tu cabeza ni tu panza. Además, si te los comes, ya nadie más los puede disfrutar. Enrique dejó de comer libros y se quedó triste un largo rato en su cuarto. ¿Y ahora qué voy a hacer? En ese momento, vio un libro a medio comer que había dejado en el piso. Lo abrió y lo empezó a leer. ¡Guau! ¡Qué personajes tan divertidos! ¡Y qué mundos tan fantásticos! Enrique descubrió que le gustaba mucho leer. Y que si leía bastante, todavía podía llegar a ser la persona más lista del mundo. Aunque necesitaría más tiempo. Ahora, Enrique siempre está leyendo. Aunque de vez en cuando... ¡Les da una mordidita! ¡Qué gran devorador de libros resultó, Enrique! A mí me encantan los libros, pero no sé si probaría comerme uno. A mí también me gusta mucho la lectura. Aunque definitivamente estoy seguro que saben mejor si lo saboreas leyendo que comiendo. ¡Hm! Algunas veces he pensado que yo podría ser una gran escritora. Me pasan tantas cosas a diario que serían dignas de un libro. ¡Qué buena idea, Regina! Pensándolo bien, a mí también me gustaría escribir. Mi libro se llamaría Las aventuras del valiente Bigotes en el rancho de las tarántulas. ¡Órale, Bigotes! Tu título es impactante. Pero, ¿saben qué? Ahora les propongo que conozcamos a una gran escritora. ¡Una escritora de verdad! ¡De veritas de veras! Sí, ella se llama Montserrat Curriel. Y es autora del libro Sarita Libu y el misterio después del puente. Sofía y Luca se contactaron con ella hasta Suiza. Y nos prepararon la siguiente entrevista. YOLOTY Amigos y amigos de YOLOTY, ¡bienvenidos a la entrevista! Hoy estamos muy contentos porque haremos contacto con una invitada muy especial. Gracias a la magia de la tecnología, nos conectamos hasta Suiza, un país que está a miles de kilómetros de México. Ahí se encuentra Montserrat Curriel. Ella es una escritora que nació en Costa Rica. Es apasionada de las letras y escribió el libro Sarita Libu y el misterio después del puente. Y hoy la vamos a conocer. ¡Hola Montserrat! Gracias por aceptar la entrevista para YOLOTY, desde México hasta Suiza. ¡Hola! Encantada de compartir un ratito con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Y aprovecho para enviarle un abrazo muy grande a todos los que nos escuchan. Montserrat, cuéntanos sobre tu libro Sarita Libu y el misterio después del puente. Claro, encantada. Les cuento acerca de Sarita Libu y el misterio después del puente. Es una obra que nace inicialmente o fue publicada como una novela fantástica a principios del 2020 y que ahora se convierte también en álbum ilustrado con siete entregas. Y pues cada una está llena de lujos, de ilustraciones mágicas que así nos ayudan a contar la historia. A ver, Sarita es una niña, una niña curiosa llena de deseos de descubrir el mundo a su alrededor y pues en un paseo por un parque ella descubre un puente. Un puente que al atravesarlo la lleva hasta un mundo mágico llamado el mundo de Ur y es ahí donde ella inicia una aventura, una aventura sin fin en la cual conoce muchísimos personajes, se enfrenta a diversos retos y además de esto, como recompensa, ella descubre la fórmula mágica para conquistar sus sueños. Es una historia en la cual ella se conoce a sí misma, es una aventura que le permite descubrir ese poder interior, esa magia interior y aplicarla para así conquistar sus sueños. Es una historia llena de emociones, muy divertida y además misteriosa, llena de fantasía, de poder, de amor, de valores y pues letra a letra, palabra por palabra, pues los niños van descubriendo con Sarita los diversos lugares fantásticos de este mundo y además de eso, pues las situaciones que se le presentan, los desafíos que se le presentan y cómo ella va llenándose de coraje para poder ir poco a poco avanzando y saltando todos los obstáculos que la vida le presenta. ¿Es verdad que el personaje de Sarita Libú esté inspirado en ti misma? A ver, esta pregunta me la han hecho varias veces y pues lo que digo siempre es que, claro, como escritora hay gran parte de mí en esta historia, hay sobre todo muchísimo en Sarita Libú que es la protagonista y creo que lo que más he compartido en mi vida es esos pasajes importantes, esas situaciones que me ocurrieron en mi niñez y que me marcaron de forma positiva, eso he decidido pues compartirlo por medio de Sarita Libú. También creo que está inspirada en la niñez en general, en una niña de forma universal, pues sin importar la cultura, la etnia, básicamente en la niñez, en ese superpoder que tenemos cuando somos niños, donde todo lo podemos realizar, donde todo es descubrimiento, donde tenemos una fuerza, una energía increíble que nos permite ir más allá, crear esa imaginación que desborda en los niños y sobre todo ese poder de asombro, de ver cada detalle que se presenta de forma cotidiana como algo maravilloso, como algo mágico. Creo que todos los niños tienen ese superpoder de realmente identificar la magia que nos acompaña con el día a día, esa mano invisible que permite que el sol aparezca en la mañana, que los pájaros canten, que las flores crezcan y tengan aroma, que es este mundo maravilloso lleno de colores que a veces, pues como adultos, se nos olvida con el diario de vivir, con la rutina diaria, con todo lo que tenemos que hacer, esa lista de funciones interminables, pues se nos dificulta más tener ese poder de asombro y dejamos de descubrir. Entonces, pues eso es como un llamado, una... Sarita trae todo esto, trae como ese llamado para los adultos a volver a asombrarse, a volver a descubrir, a volver a sentir como un niño, a reconciliarse con ese niño interior. El formato del libro es tipo cómic. ¿Por qué quisiste hacerlo así? La verdad que es una sorpresa para mí que la novela se haya convertido en algo ilustrado. Fue una propuesta de un buen amigo que tiene pues esa visión de cómo hacer mejor las cosas y me decía que, pues a la hora de tenerlo como álbum ilustrado, le damos aún más vida, le damos esa pincelada extra, ¿verdad? Casi que creamos ya, sacamos de las letras, ¿verdad? al personaje y lo podemos representar y llevárselo al mundo de una forma más concreta, siempre permitiéndole pues a los niños imaginar, por medio de la lectura y de cada pasaje, sin embargo pues embelleciendo, ¿verdad? esta historia con personajes, con colores, con toda la magia de la ilustración. Así que pues cuando me hicieron esta propuesta no lo pensé dos veces y me lancé en esta aventura de poder representar, de ilustrar mi historia y la verdad que hasta el momento estoy muy contenta con el resultado, creo que realmente le ha dado aún más valor a la historia y pues permite realmente a los más pequeños disfrutar también, incorporarse también a la aventura y disfrutarla pues al máximo, así que pues muy contenta con haber tomado esta decisión de convertir la novela también en un álbum ilustrado. ¿Qué le dirías a niñas y niños de Yorotl para que se animen a leer tu libro y dónde lo podemos encontrar? El libro está disponible en todas las librerías del sótano o también puede comprarlo en línea y llegar hasta sus hogares. Yo invito a todas las familias mexicanas a lanzarse en esta aventura. Creo que es un libro para compartir en familia, es un libro que les hará pasar un rato muy ameno, que les permitirá compartir muchas emociones juntos y pues crear esas memorias, esos espacios donde grandes y niños nos juntamos con cierta complicidad para descubrir una mágica historia. Además, pues el libro tiene mensajes muy poderosos como de, a ver, para decirlo así, muy motivadores como el volver a creer en nosotros mismos, el recuperar esa confianza y sobre todo que ya con ese sentimiento de seguridad, de poder, de confianza podamos ir en busca de nuestros sueños. Que a cualquier edad es importante tener esa tranquilidad y esa confianza de que todo lo que nos propongamos lo podemos construir, lo podemos crear, lo podemos hacer realidad. Así que creo que es una invitación a ver la vida en positivo, a disfrutar de cada instante al máximo, a valorar este viaje, porque así como Sarita hace un viaje por el mundo de Ur, nosotros estamos haciendo un viaje por esta tierra y a disfrutar cada instante al máximo, pero sobre todo a crecer y a crear día a día y a permitirnos asombrarnos con toda la magia que hay a nuestro alrededor. Muchísimas gracias a Monserrat Curriel, autora del libro Sarita Libú y El misterio después del puente, por esta entrevista para Yolot. Muchísimas gracias de verdad por esta invitación, por este ratito que hemos pasado juntos, pues encantada, acá estoy siempre para México con muchísimo cariño y pues muchas gracias de nuevo, que tengan un excelente día y que disfruten montones de esta historia y de la lectura. Un abrazo muy grande. Monserrat, te mandamos un fuerte abrazo hasta Suiza. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos todas a leer Si eres gordo o eres flaco Vamos todas a leer Si eres presa o eres naco Vamos todas a leer No importa tu sexo o tu condición social Dicen que leyendo se vende te quita lo animal Ya te veo bien triste Le echa a la imaginación Ya no sufras y abre Un libro del rincón Si eres pobre o eres rico Vamos todos a leer Si eres grande o eres chico Vamos todos a leer Si tu novia no te pelan Vamos todos a leer Pues la lectura te consuela Vamos todos a leer Si te dicen que eres burro Vamos todos a leer Aunque sea de puro churro Vamos todos a leer Es muy bueno a toda hora Vamos todos a leer De Campeche hasta Sonora Vamos todos a leer No importa tu sexo O tu condición social Dicen que leyendo Se te quita lo animal Ya te veo bien triste Echa la imaginación Ya no sufras y abre Un libro del rincón Un libro del rincón Un libro del rincón Un libro del rincón Para, para, para ¡Pum! Queridos amigos de Yolotl ¿Qué creen? Lamentablemente el tiempo De este programa Ya se terminó Y es momento de despedirnos ¡Ay! ¡Qué rápido se pasa el tiempo En este programa! ¡La pasé súper architerre Que te recontra contento! Pero antes ¿Qué reflexión le dejaríamos A los niños y niñas Yolotl Sobre la lectura? Yo les diría Que lean mucho Hay muchas cosas interesantes Y recuerden que la lectura Estimula nuestra imaginación Yo, por ejemplo Les recomendaría Que lean El principito Es un libro muy bonito Que tiene muchas enseñanzas Por ejemplo La amistad del zorro Y el principito Es importante tener este hábito Ya que ayuda a obtener Más conocimiento y lenguaje Además de que mantiene A nuestra mente activa Y este hábito Lo podemos infundir en los niños Enseñándoles los distintos Géneros de la lectura Para que ellos sepan Cuál puede ser su favorito Por mi parte Considero que el hábito De la lectura Es un hábito muy importante Y no solo eso Sino que nos puede transportar A mundos mágicos y grandiosos Aparte de que aumenta Nuestro vocabulario Y podemos utilizar palabras Incluso para impresionar A la gente Y si quieren una recomendación Por mi parte Les recomendaría El libro Titulado La biblioteca De la medianoche Yo les diría Que lean 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 Y lean Hasta el cansancio Hablando de recomendaciones Agencia de detectives escolares Es una saga detectivesca De Jaime Alfonso Sandoval Que seguro Les gustará Tanto como a mí Yo me despido Diciéndoles Que buscar un momento De lectura Todos los días Y darte a ti mismo Un momento Para disfrutar Y sentirte bien Y feliz Y como dijo Patita de perro Vamos todos a leer Bien dicho Bigotes Por ahora Nosotros les mandamos Un bien Pero bien fuerte Abrazo A todas las personas Que nos escucharon Este día Y muy en especial A todas las niñas Y niños Que tengan un fin de semana Muy divertido Y aquí nos volveremos a encontrar La próxima semana Participamos en la realización De este programa Alejandro Hernández Y Mónica Esquivel En las voces Sofía Carla Ailín Luca Ángel Y Eder Muñoz Ariyala Como el ratón bigote En la conducción Carmina Colín Regina Urquiza David Tinoco Y Mauricio Padilla Yolotl Es una producción De Radioeducación A cargo de Ana Aguirre Ximewa Levántate Ximijyoti Respira Xishwetska Ríe Wanshiknemili Vívelo Xinehnemi Sigue adelante Yolotl Un apapacho al corazón Un apapacho al corazón Ximijsska Ximijsska Toda la la la